Va a comenzar nuestro hermano Caleb, que nos va a traer la palabra del Señor y que Dios lo bendiga a él. Lo recibimos, él viajó desde Ecuador, desde la capital, Quito, pero es nacido en Guayaquil. Pero desde Quito viajó para estar con nosotros y traernos la palabra del Señor. Lo recibimos aquí, Dios le bendiga, hermano Caleb, su tiempo. Lo recibimos con la gloria para el Señor. Gloria a Dios. Dele palma, dele palma a la alabanza de Jesucristo, amado hermano. Bendito sea Dios para siempre. A su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta hora, hermano? ¿Cuántos se están gozando? O voy a cambiar la pregunta, ¿cuántos vinieron a gozarse? Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos también nosotros de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo estoy muy contento de ver cómo Dios ha bendecido esta obra preciosa. De ver cómo Dios ha bendecido a nuestros pastores. Y de ver cómo en tres años lo que Dios ha hecho. Es algo sorprendente, es algo lindo de ver. Y estamos aquí para alegrarnos con ustedes en este aniversario. Que Dios bendiga a todos los pastores presentes, a todos los siervos del Señor. Dios bendiga a nuestro obispo. Dios bendiga a nuestro pastor Hugo, a nuestro pastor David Cruz, que nos visita desde Estados Unidos. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Tengo la honra de compartir la palabra que está ahora. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a hablar. Hermano, vamos a tomar una parte de la historia del profeta Elías. Bastante se predica acerca de Elías. Pero hoy día Dios también nos quiere hablar de aquí en esta hora, hermanos. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Y leemos desde el versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Si usted lo va encontrando, vaya confirmando con un fuerte amén. Y si quiere decirlo, diga gloria a Dios. Y si quiere decir aleluya, diga aleluya. Amén. Bien, tenemos Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Leemos la palabra del Señor, como siempre decimos, primeramente con mucho temor, respeto y reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego, un ángel le tocó. Y le dijo, levántate, come. Entonces, él miró. Y aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas. Y una vasija de agua. Y comió, y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta oren el monte de Dios. Amén y amén, hermanos. Oremos al Señor. Cierre sus ojos. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Señor. En esta hora preciosa, Dios mío, que usted nos ha regalado. En este tercer día de aniversario, Padre Eterno. En el cual, Dios mío, nos estamos gozando, Dios mío, Señor, conforme nos guía su Espíritu Santo, mi Dios. Dios mío, se empezó este culto con oración. Y ahora, Señor de la gloria, después de entonar himnos espirituales, cánticos espirituales, Dios mío, vamos a ir a su palabra, mi Dios. Yo tengo la honra, Dios mío, por supuesto que hay merecida de compartir su palabra, Dios mío, en medio de todos, Dios mío, sus siervos, de mis hermanos presentes, mi Dios. Y no me queda más, Dios mío, que encomendarme en sus manos, Dios mío. Reconocer públicamente, Dios mío, que no sé nada, mi Dios. Y que dependo 100% de usted, mi Padre celestial. Por eso pido su guía, su dirección, Dios mío, del Espíritu Santo. Que todo lo que diga, lo que hable, sea, Dios mío, su Espíritu Santo hablando a través de mi vida, Padre. Dios mío, y que su Espíritu confirme la palabra en los corazones, mi Dios. A través de esta palabra usted levanta al que está caído, Dios mío, Señor. Fortalezca al que está debilitado, Padre. Anime al que está desanimado. En el nombre de Jesucristo, en Nazaré, mi Dios. Y que al final de esta predicación, Dios mío, Señor, todos quedemos bendecidos en el nombre de Jesucristo para su gloria y para su honra, mi Dios. Le damos gracias, Dios mío. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Levante su mano al cielo y demos junto gloria al Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Tome su asiento en esta hora. ¡Gloria a Dios para siempre! Bendito sea Dios. Bueno, lo primero que quisiera decir, hay un versículo, claro que no es parte de esta historia, pero que lo quiero anexar con esta historia, un versículo que últimamente me está llamando mucho la atención, y ese versículo es Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, en el cual la Biblia dice, dice la palabra, ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Teológicamente correcto, este versículo se refiere a los días de la gran tribulación, pero también se lo puede aplicar para estos días. El diablo sabe que le queda poco tiempo. ¡Gloria al nombre del Señor! Otras versiones, por ejemplo, la versión palabra de Dios para todos, dice, en este versículo dice, les irá muy mal, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, y ha bajado furioso a donde están ustedes. La versión traducción al lenguaje actual dice así, ¡Qué mal les va a ir a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar! El diablo está muy enojado, ha bajado para combatirlos, porque bien sabe el diablo que le queda poco tiempo. Y la versión nueva traducción viviente dice así, ustedes, los que viven en la tierra, dice, vendrá el terror, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. ¡Gloria al nombre del Señor! Hermano, el diablo sabe que él no puede frenar los designios de Dios. El diablo sabe que él no puede evitar que la palabra se cumpla. El diablo sabe que él no puede evitar que Cristo venga a buscar a su iglesia, hermano. Está escrito que Cristo vendrá y Cristo vendrá, quiera el diablo, no, la trompeta un día va a sonar y Cristo volverá y se llevará a su iglesia santa y redimida. ¡Bendito sea Dios, hermano! El diablo sabe eso. Él sabe que Cristo viene y él sabe que no puede evitar que Cristo venga. Pero hay algo que el diablo sí puede hacer y se lo quiero decir a usted en esta hora. El diablo sí puede evitar que usted y yo nos vayamos con Cristo en ese día. Él no puede evitar que Cristo venga, pero él sí puede hacer que usted se quede. Él sí puede hacer que yo me quede aquí en la tierra. Hermano, y para eso dice la Biblia que el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuántos saben que queda poco tiempo para la venida de Cristo? Cada día el tiempo es más corto y nadie lo sabe mejor que el diablo. El diablo sabe que pronto nos vamos. El diablo sabe que pronto desapareceremos de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor y que es lo que el diablo dice no puede ser que estos se me vayan. No puede ser que estos se vayan con Cristo. Algo tengo que hacer para que estos no se vayan. Algo tengo que hacer para que estos se queden aquí. Algo tengo que hacer para que estos no se vayan a gozar arriba a la nueva Jerusalén. Algo tengo que hacer dice el diablo, hermano. ¿Y qué es lo que el diablo está haciendo? Él está intensificando el ataque contra la iglesia. Él está intensificando el ataque contra los cristianos, contra las familias cristianas, contra los matrimonios cristianos, contra los jóvenes cristianos y aún contra los niños que son de Cristo. El diablo cada vez está atacando más y más y más. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Y mire, aquí en esta historia ¿cuántos saben que Elías también fue arrebatado al reino de los cielos? Y en este entonces, en esta parte de la historia que leímos, también faltaba poco tiempo para que Elías sea arrebatado por el Señor. Eran los últimos años del ministerio terrenal del profeta Elías. Yo no sé cuántos años Elías tuvo del ministerio, él no lo dice, pero solamente de sequía fueron tres años y medio. Entonces, se tuvo varios años de profeta, del ministerio de profeta aquí en la tierra. Y estos eran sus últimos años aquí en la tierra y el diablo, yo no sé si lo sabía o no, capaz que se las olía, y el diablo empezó a atacarlo más al profeta Elías. Elías durante toda su vida había sido un problema para el diablo. Elías se había convertido en un verdadero problema para Satanás. Hermano, así tenemos que ser usted y yo, debemos convertirnos en un problema para el diablo. Usted y yo debemos convertirnos en un dolor de cabeza para Satanás. Hay cristianos que le dan risa a Satanás, hermano. Hay cristianos que en vez de ser como Elías son como Sansón que lo trajeron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así son algunos cristianos, hermano. Pero Elías no, Elías era un dolor de cabeza para el diablo. Cada vez que el diablo veía a Elías, le daba disentería al diablo. Santo es el nombre del Señor, hermano. Y el diablo lo atacaba, lo atacaba, lo atacaba, pero el diablo nunca pudo contra ese hombre de Dios. Nunca pudo contra ese siervo de Dios. Pero de tanto ataque, de tanto ataque que el diablo lanzó al siervo de Dios, al profetería, llegó un momento que el diablo logró desanimarlo. Llegó un momento que el diablo logró detenerlo. Llegó un momento que ese hombre ungido, ese hombre de Dios quedó totalmente en la lona, amados hermanos. Y me llama la atención lo que la palabra dice, dice y echándose debajo del enebro. Oiga, esa palabra echándose se usa para los animales, ¿verdad? Se echó la vaca, se echó el chancho, se echó la perra, se usa para los animales. Pero aquí la Biblia usa esa palabra para el siervo de Dios. Cualquiera dice, se acostó, dice que se echó. ¿Qué significa eso? Eso habla de la condición espiritual en la que el profeta Elías había caído. A todos nos puede pasar, amados hermanos. De tanto ataque, el diablo por fin logró detener, desanimar, desalentar a ese tremendo siervo de Dios. Amados hermanos, y el diablo llevó a Elías en ese momento a una mala condición espiritual. Y mire, la condición espiritual en la que se encontraba el profeta Elías en este momento es la misma condición espiritual en la que se encuentra gran parte de la iglesia en este momento. hay cristianos que están como Elías no están acostados están echados espiritualmente tanto ataque del diablo tanta lucha con los demonios tanta lucha con Satanás tanto ataque del diablo han logrado tirarlos al piso por un momento y Cristo dijo que sería así hermanos Cristo dijo por ejemplo en la parábola de las 10 vírgenes Cristo advirtió que antes de su venida sería así y Él habló de la condición espiritual en la que estaría la iglesia antes de su venida y no iba a estar en fuego y no iba a estar en avivamiento como dicen los falsos predicadores viene un gran avivamiento dicen ellos pero Cristo dijo otra cosa Cristo dijo y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron igual que Él ya dormido esa es la condición espiritual de la iglesia Cristo dijo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y yo puedo decir en esta hora y por haberse multiplicado el ataque del diablo y por haberse multiplicado el ataque de Satanás el amor de la iglesia también se está enfriando el amor por la oración el amor por la presencia de Dios el amor por el ayuno también se está enfriando ese amor esa pasión por Dios esa pasión por su presencia esa pasión por las almas perdidas esa pasión por el Espíritu Santo hace rato que se comenzó a enfriar bendito es el nombre del Señor hermano y usted no crea que el diablo se va a detener hermano el diablo va a seguir atacando porque él sabe que le queda poco tiempo y el propósito del diablo es que usted se quede aquí que usted no se vaya con Cristo ahora entiende por qué usted se siente así seco frío muerto ahora entiende usted por qué se siente así como Elías que está echado debajo del enebro ay hermano lo que pasa es que el diablo me está dando con todo y te va a seguir dando con todo hermano porque él sabe que le queda poco tiempo y el diablo quiere que el día que Cristo venga no te encuentre danzando no te encuentre hablando lengua el diablo quiere que Cristo te encuentre tirado en el suelo que te encuentre llorando que te encuentre quejándote y aquí te quedes ese mira mira como lo tengo echado debajo del enebro cuántos están echados debajo del enebro aquí hermano seamos sinceros bendito es el nombre del Señor ahí estaba el siervo de Dios con tantos problemas ahí estaba el siervo de Dios cansado de tanto ataque de Satanás y el diablo lo llevó a tal punto que el día deseó morirse basta ya Jehová no soy mejor que mis padres quítame la vida oiga yo he escuchado gente que también le están pidiendo a Dios que le quiten la vida hermano y he escuchado a otros que ellos mismos se están quitando la vida bendito es el nombre del Señor pero sabe que pasó y aquí quiero entrar al tepe en esta hora hermano Dios nunca deja tirado a sus siervos Dios nunca deja en el piso a sus hijos si el diablo te está atacando y el diablo te ha dado tan duro que logró tirarte al suelo déjame decirte que en esta hora que el Dios nunca te va a dejar en el suelo Dios nunca te va a dejar tirado Dios nunca te va a dejar echado debajo del enebro ay me siento muerto Dios te va a levantar ay me siento frío Dios te quiere levantar no sé qué me pasa me siento débil Dios te quiere fortalecer no sé qué pasa que no siento la presencia de Dios Dios te quiere llenar de su presencia la Biblia dice en el salmo capítulo 37 versículo 24 dice la palabra cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano otro versículo dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse hay tropezones hay caídas en el evangelio siete veces cae el justo pero siete veces hay que levantarse si caí me levanto si caí otra vez otra vez me levanto porque Dios Dios sostiene Dios sostiene la mano del justo entonces ¿qué hizo Dios? Dios tiene un plan para levantar a sus hijos ¿qué hizo Dios? el Dios de la gloria el Dios de la misericordia Dios se tomó el tiempo de llamar a un ángel oye tú ven ven acá si ves ese siervo que está allá el diablo le ha dado con todo a eso lleva años con una persecución del diablo terrible y él ha soportado aguantado como un soldado en la fe pero es que el diablo le ha dado tanto que el diablo logró tumbarlo el diablo anda y levántamelo y Dios le envió un ángel elías y si alguien está aquí Dios también te va a enviar hoy día pero escucha ángel significa mensajero es decir que Dios para levantarte Dios te va a enviar un mensajero Dios te va a enviar un mensaje Dios te va a enviar una palabra Dios te va a enviar una palabra de parte de Dios la palabra levanta la palabra levanta el mensaje de Dios fortalece el mensaje de Dios levanta al caído y el ángel llegó y lo encontró elías como tan mucho en esta hora dormido echado echado oiga esa palabra como que golpea fuerte echado como un animal derrotado hecho pedazo afligido debajo del enebro dice la palabra que el ángel del cielo llegó y el ángel se tomó el tiempo de prepararle comida al profeta Elías por eso hay un versículo que dice pan de ángeles les dio a comer habla del maná y también habla de este pasaje de Elías y el ángel dice que le dio tres instrucciones a Elías que yo se las quiero compartir a usted en esta hora el ángel le dijo número uno levántate número dos come y número tres bebe eso debe hacer el cristiano levántate come y bebe levántate come y bebe Elías estaba dormido y el ángel vino por el costado Elías levántate que lo primero que debe hacer un cristiano tiene que levantarse hermano yo no puedo quedarme en el suelo llorando yo no puedo quedarme en el suelo quejándome reclamándole a Dios yo tengo que levantarme hermano Elías levántate Dios siempre le ha dicho a sus hijos que se levanten hermano se acuerda cuando murió Moisés murió Moisés siervo de Jehová dice la palabra que el pueblo de Israel lo lloró por treinta días hermano un velorio de treinta días como alguien puede estar treinta días llorando hermano yo lloro un día dos días hasta tres ya pero treinta días y usted cree que Dios lo felicito por llorar treinta días y hace gente que está llorando aquí en esta hora y no llevan treinta días llevan años llorando por lo mismo llevan mucho tiempo llorando por algo mire no está malo llorar pero a veces también hace mal llorar demasiado yo no sé por qué usted está llorando pero dice la palabra que el pueblo de Israel estaba llorando por la muerte de Moisés ay se murió Moisés tan bueno que era Moisés ay ahora quien quien nos va a ayudar quien podrá defendernos de donde sacamos otro Moisés y Dios viendo desde el cielo hermano y que hizo Dios le dijo Josué mi siervo Moisés ha muerto verdad mi siervo Moisés murió y es verdad que usted es tan triste pero escúchame Josué levántate levántate y cruza este Jordán cruza este Jordán cruza tú y este pueblo que yo te doy deja de estar llorando levántate 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 si tú estás caído si tú estás debilitado si tú estás llorando escucha esta hora levántate levántate ya deja de estar llorando sécate las lágrimas como Josué y levántate y cruza el Jordán bendito es el nombre del Señor hermano en otra ocasión el que estaba tirado en el suelo era el apóstol Pedro estaba encarcelado en medio de soldados durmiendo igual que Elías igual que muchos de nosotros en esta hora que hizo Dios le mandó un ángel también dice la palabra que el ángel lo tocó por el costado yo decía ¿cómo lo tocó por el costado? me imagino que le metió uno ahí así Dios tiene que hacerle mucho aquí en esta hora ya pues levántate Pedro levántate Pedro síñete síñete las sandalias a tus pies y sígueme porque es necesario que sigas predicando la palabra de vida a este pueblo y la palabra dice que Moisés se levantó Pedro se levantó y siguió al ángel y se dio cuenta que estaba libre ya no estaba encadenado ya no estaba en la cárcel ¿por qué? porque él se levantó oiga hermano es que hay gente que está tirada en el suelo hermano hay gente que se ha dejado golpear por Satanás y no se levantan hermano y están ahí y no quieren levantarse así estaba la iglesia de Éfeso parece y el apóstol Pablo les manda una carta y les dice oiga muchachos despiértate tú que duermes despiértate tú que duermes y levántate de los muertos levántate del suelo levántate de esa condición y te alumbrará Cristo y te alumbrará la gloria de Dios bendito es el nombre del Señor hermano y Elías se levantó Elías no fue necio con muchos de nosotros Elías se levantó en esa hora hermano y después ¿qué hizo Elías? el ángel le dijo come ya te levantaste que es el primer paso ahora come Dios siempre va a decirte que comas hay cristianos que están débiles porque no comen hay gente que no tiene fuerza para pelear contra el diablo porque no comen flacuchento espiritual hace cuánto tiempo que no comes hermano hace cuánto tiempo que no te alimentas de Dios hace cuánto tiempo que no te llenas de su palabra por eso es que estamos como estamos porque hay gente que no está comiendo hay gente que no se está nutriendo hay gente que no se está alimentando de la palabra de Dios de la presencia de Dios del poder de Dios y como quiere luchar en esta guerra si no come no te alimentas bendito es el nombre del Señor comer significa alimentarse cada día de la palabra de Dios alimentarse cada día del pan del cielo del pan del cielo dice la palabra que Dios le dijo a Ezequiel mas tu hijo de hombre oye lo que yo te hablo y no seas rebelde como la casa rebelde abre tu boca y come lo que yo te doy y usted que hasta ahora abra su boca y coma lo que Dios le está dando come del pan de vida que Dios te da dice Ezequiel y mire y aquí una mano extendida hacia mi y en ella había un rollo del libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y en ella en él había escrito endechas lamentaciones y halles y me dijo hijo de hombre come lo que haya come este rollo y ve y habla la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel vamos hermanos come, come, come come palabra de Dios come palabra de Dios cada día levántate y come palabra de Dios come palabra de Dios come palabra de Dios Dios dice que hay gente rebelde que no quiere comer hay gente rebelde que no quiere alimentarse hay gente rebelde que desprecia el pan que Dios le da y por eso es que estamos como estamos muchas veces hermanos porque hay gente que no quiere comer del pan de vida pero como Dios le dijo a Ezequiel tú no seas rebelde si nadie más quiere comer esta palabra tú cómetela por favor cómete esta palabra cómete este rollo come lo que Dios te da gloria al nombre del Señor Cristo dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca más tendrá hambre yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron pero el que come de este pan que desciende del cielo no morirá jamás ahí estoy muerto escucha el que come este pan no morirá jamás porque estamos muertos porque estamos muertos porque no estamos comiendo del pan de vida que vino del cielo santo es el nombre del Señor y Elías se levantó y comió y hay gente que cree que es hasta ahí nomás hay gente que cree que eso es suficiente pero a Elías le faltaba algo todavía para volver a la vida a Elías le faltaba algo todavía para estar fuerte y seguir luchando contra el diablo a Elías le faltaba algo para volver a su nivel espiritual en el que estuvo algún día y dice que vio una vasija con agua a su cabecera y el ángel bebe eso te falta eso me falta a mí también eso le falta a ustedes también nos estamos levantando estamos comiendo pero falta beber todavía mucha gente no está bebiendo del agua de vida que Dios ofrece se acuerda cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana Cristo cansado del camino llegó al pozo de Jacob que estaba en tierra de Samaria y una mujer que estaba ahí sacando agua Cristo le dijo oye mujer dame de beber y esa mujer le dijo si tú siendo judío eres un hombre judío me pides a mí que soy mujer samaritana que te debe beber y Cristo dijo si tú conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber oye mujer tú me pedirías agua viva tú me pedirías agua viva y la mujer automáticamente le dijo dame de beber señor dame de beber esa agua Dios mío de lo que me estoy perdiendo dame de beber de esa agua para que nunca más tenga que volver a sacarle este lugar y que respondió Cristo y Cristo le dijo de cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en su interior una fuente que salta para vida eterna una fuente que salta para vida eterna porque hay gente que está estática en la iglesia porque hay gente que no puede avanzar que no hace nada que está ahí que no se une a la visión de la obra que no se mete en la obra porque porque no tienen esa fuente que salta en su interior porque dice que esta fuente salta para vida eterna es decir el que bebe del agua que Dios da nunca más va a estar quieto nunca más va a estar de brazos cruzados en la obra de Dios nunca más va a estar muerto en la iglesia algo tiene que estar haciendo un día está predicando un día reparte tratado un día se mete en ayuno otro día se mete en oración y esa fuente salta y nunca está quieto oye hermano bebe bebe del agua de vida bendito es el nombre del Señor en otra ocasión el pueblo de Israel estaba de fiesta ese pueblo bien fiestero hermano y estaban en la fiesta de Sukkot la fiesta de los tabernáculos una fiesta que duraba siete días y dice que el último y gran día de la fiesta había un alboroto grande en la ciudad y Cristo se para en un lugar alto y sabe que le dijo Cristo si alguno tiene sed venga a mí y beba oiga no sé no sé si alguien tiene sed de Dios en esta hora yo no sé si alguien necesita de Dios en esta hora yo no sé si alguien necesita su presencia en esta hora pero esa invitación sigue vigente esa invitación sigue vigente Dios sigue diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba venga a mí y beba oiga regáleme cinco minutos más en esta hora regáleme cinco minutos más solamente cinco bendito es el nombre del Señor y dice la palabra dice la palabra que el profeta Elías se levantó comió y bebió del agua que el ángel le dio y automáticamente su vida cambió y automáticamente el momento que él estaba pasando cambió oiga si tú quieres salir de esa condición espiritual tienes que seguir estas instrucciones tienes que levantarte tienes que comer y tienes que beber del agua de vida y dice la palabra que Elías se levantó comió y bebió y de lo que estaba débil tirado echado debajo del enebro automáticamente Elías quedó fortalecido quedó fortalecido oiga yo espero que de aquí salgamos fortalecidos en esta hora yo espero que de aquí salgamos fortalecidos en este día fortalecidos por su presencia fortalecidos por su palabra y dice que el ángel le dijo tienes que hacer esto porque el largo camino te resta y yo no diría en esta hora levántate come y bebe hermano hermana porque el largo camino te resta yo diría en esta hora levántate come y bebe y sal de esa condición espiritual en la que estás sal de esa condición espiritual en la que estás ¿sabes por qué? porque falta poquito para que Cristo venga ya no queda mucho que recorrer a Elías le quedaba bastante por recorrer pero a usted y a mí nos queda poquito nos queda poquito es aquí un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará gloria a Dios para siempre bendito sea su santo nombre y la historia continúa y dice Elías se levantó y se fue camino 40 días ahora que el monte es de Dios y después de un tiempo Elías ungió a Asael como rey de Siria a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar y después de eso ¿sabes qué pasó con Elías? Elías fue arrebatado al tercer cielo aleluya el Señor se lo llevó a Elías en carros de fuego el diablo quiso detenerlo pero no pudo con el siervo de Dios Dios levantó a su siervo y después de un tiempo se lo llevó a su presencia así Dios quiere hacer con nosotros así Dios quiere hacer con cada uno de nosotros así que si alguien está en el suelo si alguien se siente mal si alguien siente que no puede más Dios quiere levantarte en esta hora pero tú tienes que levantarte comer y beber tienes que decirle al Señor que avive tu vida que avive su obra bendito sea el nombre del Señor vamos a orar en esta hora vamos a orar en esta hora el altar está lleno pero por el pasillo hay espacio vamos postrémonos delante del Señor postrémonos delante de su presencia postrémonos delante de su gloria yo no sé cuántos están en la condición de Elías cuántos se sienten debajo del enebro cuántos se sienten debilitados secos estancados cuántos se sienten que el diablo los ha detenido cuántos sienten que con demasiada lucha persecución de Satanás el diablo ha logrado detenerlos el diablo ha logrado que dejen de hacer lo que estaban haciendo para Dios pero en esta hora Dios te dice levántate come y bebe cada día de tu vida levántate come y bebe bendito sea su nombre come de la palabra y bebe del espíritu come de su palabra y bebe del espíritu santo y bebe de esa fuente de vida el libro de Apocalipsis dice que hay un río que fluye del trono de Dios y todo aquel que quiera puede beber de ese río bendito sea tu nombre Señor dile a Dios dame de beber en esta hora Señor dame de beber de tu río dame de beber Padre Eterno me siento seco me siento muerto me siento como Elías así me siento yo Señor pero he venido este aniversario he venido este culto y no quiero salir igual no quiero salir igual Dios mío así como Elías se levantó fortalecido por esa comida así levántate tú en esta hora fortalecido por la comida que Dios te ha dado gloria al nombre del Señor fortalecenos Padre fortalece al que está débil Dios mío fortalece al que está debilitado Padre levanta a tus hijos Señor levántanos Dios mío Padre celestial la trompeta está pronto está próxima a sonar mi Dios y queremos que nos levantes Padre de que el nombre de Jesucristo